En Grupo Z-Scanner contamos con un Heart Team. El Heart Team es un grupo de profesionistas de la salud que está conformado por enfermeras, personal técnico y médicos especialistas en cardiología, cardiología pediátrica y radiología, con alta especialidad en imagen cardiovascular. Nosotros trabajamos en conjunto con el médico tratante con la finalidad de otorgar un diagnóstico preciso y oportuno de las enfermedades cardiovasculares.